Será un alto elevado allá hacia los dominios de José Castillo, prende su radar, captura la esfera y que tenemos al lado número 3 Al ritmo de Conga, 1, 2, 3, tenemos 3 outs, tenemos media entrada amigos, vendrá a tomar turno el equipo de los Pelicos de Puebla Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida De regreso al parque Almano Cerdán, gran entrada por parte de Edgar Estudillo en lo que es su primera apertura